El Cante Abril es uno de los barrios más cotizados del conurbano bonaerense. Aquí, quienes habitan las casas, viven como reyes. A sólo cinco minutos, nos encontramos con una historia bien distinta. Un barrio donde los vecinos viven como ratas. Convivo todo el tiempo con las ratas. Tengo una sobrina que fue atacada porque se quedó con un poco de comida en la cara y prácticamente casi le cambió la nariz. Tengo que estar levantando los pies sobre la silla porque las ratas me andan por abajo de los pies. ¿Alguna vez te morirá una rata? ¿Sí? El gato que tenía, que era un gato grande. Que lo tenía para que el gato case a las ratas, pero las ratas me lo ocasionan al gato. Yo acá las ratas me las tengo de más corta. ¿Eso siempre trajo ratas? Siempre trajo ratas y ahora cada vez más. Se han reproducido muchísimo más. Inclusive yo acá tenía un placar en la cual un día nos fijamos con mi esposo porque sentíamos un olor feo. Sacamos la ropa y que habían hecho nidos. Sacaste el placar y ¿dónde tenés la ropa? La ropa la tengo acá en bolsas. Tengo que tenerlo todo en bolsas. ¿Bolsa de consorcio para tener la ropa? Sí, la comida tiene que estar permanentemente acá adentro. ¿En un freezer? En un freezer. Esta es la solución que a mí me da el municipio. ¿Qué es? Que ponga esto para las ratitas, que de esta manera se van ahí. Esta es la solución. Y vienen y me ponen cebo. Ahí están los cebos. Los cebos vinieron y los colocaron ellos. ¿Esto? Exactamente. ¿Qué te pasa por el techo? Las ratas vienen. ¿A cualquier hora? A cualquier hora y más a la noche. A la noche, esto vos estás acá a la noche y escuchás continuamente. Corren, andan adentro y se meten. ¿Rata? No, no ratita, la huchita. ¿Rata? En Villa La Rata el progreso trajo nuevos problemas. Y los trabajos a medio terminar también. A medida que te metés en cada historia, en cada casa, te encontrás con que el principal grupo de riesgo son los más chicos. Hola, Liliana. Hola, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Diez. ¿Cuántas ratas tenés? Diez mil, imagínate. ¿Y cómo se con los chiquitos? Y bueno, se combaten como se puede. Acá las chiquititas puedo agarrar, pero las ratotas no. ¿Y qué funcionan? ¿Tener perros? No, nada, porque a mí me han comido el gato, he tenido gallinas, me los han comido. No, no, no hay nada que funcione acá. Qué loco, porque pareciera que siempre el perro corre el gato, el gato corre la rata. No, no, pero acá la rata cobra los animales. Vale. ¿Cuántos hijos tenés?